Estoy contento, ansioso de que llegue el sábado para poder demostrar que soy un campeón de verdad y que voy a todas partes del mundo a pelear y regresar con el título hacia Puerto Rico. Pues lo miré bien a los ojos y lo noté un poco nervioso. No sé si al ver que me paré de frente, al ver que es serio de verdad que soy un guerrero, que voy a pelear y que estoy dispuesto a dar el todo por el todo. Es un peleador alto, un peleador un poco flaquito de pierna, de brazo, pero creo que no voy a tener problemas con Ricky Burns. Pronóstico, un knockout como siempre he dicho. No voy a darle este número de salto exacto, pero no voy a llegar a los 12.